Pensamientos cristianos. Él nos cuida por A.B. Simpson. Segunda de Crónicas 20.15. Y dijo, Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová os dice así, No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La cuestión es considerar que la batalla es de Dios. La guerra no es tuya, sino de Dios. No necesitamos luchar esta batalla. Mientras estemos contando nuestros peligros y responsabilidades, el temor nos distraerá. Pero cuando nos demos cuenta de que Dios está obligado a cuidar de nosotros como propiedad suya y representantes suyos que somos, sentiremos un alivio y una seguridad infinitos. Si envío a un empleado mío a un viaje largo, soy responsable de sus gastos y de su protección. Dios es el responsable si me envía a cualquier lugar. Si pertenecemos a Dios y ponemos nuestra vida, nuestra familia y todo en sus manos, podemos saber que Él cuidará de nosotros. Nuestro cuerpo pertenece a Dios. A Él le interesa mantenernos en buenas condiciones. Tanto como al pastor le interesa que sus ovejas estén bien alimentadas, cuidadas y que sean un orgullo para Él. A Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo. Segunda de Corintios 2.14. Levántate, levántate por Jesús, vístete de sus fuerzas, el brazo de la carne te fallará, no te atrevas a confiar en el tuyo. Traducido de un texto por A.B. Simpson. Que el Señor les bendiga.